La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal informa que este viernes 28 de agosto se presentará baja presión en cinco colonias de la ciudad debido al mantenimiento de prevención que se le dará a la planta número 2 de clarificador del centro. La reducción de envío de líquido será por alrededor de 7 a 8 horas. Las cinco colonias que verán una importante reducción en la presión de vital líquido serán El Maestro, Mirador, Loma Bonita, Riveras del Bravo y Viveros. Los trabajos por parte del personal de mantenimiento de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se llevarán a cabo de 12 del mediodía a 7 de la tarde, informó Luis Moreno, gerente general de Comapa. Para evitar escasez de este vital líquido se le recomienda a la población que reside en estas colonias que tomen sus precauciones. El área de clarificación es fundamental para la potabilización del agua. Cada tres meses se le da mantenimiento para conservar la calidad del vital líquido y enviar un buena producto de la producción a la ciudad.